¡Suscríbete al canal! Ya me haya ganado con este video, aquí seguimos haciendo nuestra luchita. ¡Ponte a trabajar, fardilludo! Pero en esta ocasión no venimos solos, ya que para ser más ameno e irle variando, les traje por un lado a la Nutria Soviética, que han alejado de la marmota y sus servidores, y por otro lado a Nimo, uno de los miembros del staff del canal, Machambeadores, que ya he hecho cameos en videos. ¡Hasta mi audio sale atrasado! No voy a llegar a otra. Yo siento que vas muy bien, güey. Pero en esta ocasión se estrena como narrador, y si alguno se pregunta por qué... ¡Porque estoy loco! Así que aquí tenemos 50 datos y tips para esta temporada. Sin más que agregar, comencemos con el video. Se agregaron 4 ubicaciones nuevas al mapa. Estas son la balsa, el patio de Doom, el castillo de Doom y Doomsdat. Yo sé, un chingo de Dooms, pero ¿qué le hacemos? Es la temporada de Doom. Las ubicaciones de los NPCs añadidos son las siguientes que se muestran en pantalla. Algunas no tienen nombre, así que como ya es costumbre, puedes encontrarlos rodeando por la zona. En el universo de Fortnite, los 4 fantásticos no tuvieron el mejor de los destinos, y estos son... La mole fue convertido en el trono de Doom, ubicado en la sala principal del castillo. Reed Richards fue convertido en una especie de pelota y exhibido en un aparador. El cuerpo de la mujer invisible está exhibido en una repisa. El corazón del hombre en llamas es utilizado como una especie de antorcha o bogata en la chimenea. ¡Madres, qué pedo! Sí, un poquito fuera del contexto y bonito tono del juego, pero... Bueno, en la temporada al fin y al cabo. En teoría, si eliminas a un soldado latveriano, puedes reanimarlo y peleará como tu aliado. Aunque en el momento de grabado este video se deshabilitó esta función, se tiene programado como mecánica habitual. Ahora, Moog Knight puede utilizar el Mjognir como pico. Si quieres recibir una mochila gratis con esta bonita forma de croissant, debes activar la opción de recibir en cuenta de Fortnite. Si quieres recibir un coche gratis, debes descargar Rocket League en la tienda de Epic Games Store desde tu celular e iniciar sesión. Una de las armas más rotas y que probablemente reciban un nerfeo más rápido en la historia de Fortnite son los fusiles dobles, así que pruébalos antes de que los cambien. En teoría, legalmente, guiño guiño, esto es solamente para usuarios de Europa por el momento, pero puedes recibir un skin llamada Catalina si descargas Fortnite en iOS directamente de la Epic Games Store. La jefa de zona de la balsa es Emma Frost. Emma Frost, al ser eliminada, te da el arma AUG mítica, cabrón. Y también te da el medallón de rastreo que nos permite ubicar a enemigos hasta 100 metros de distancia. El jefe de la zona de Doomsday es Mysterio. Mysterio tiene un medallón de sigilo que te hace invisible al agacharte y también una escopeta soberana mítica. Para vencer a Mysterio, tienes que eliminar a la original, como lo fue en el caso de la Doctora Slown en la temporada 7 del capítulo 2, en el cual había una dinámica en la cual la Doctora Slown se convertía en varias Doctoras Slowns y si las eliminabas no te daban nada, en cambio si eliminabas a la original te daba todo su botín. El jefe de la zona del castillo de Dawn es el Doctor Doom. En esta ocasión no será como la temporada anterior de Marvel. En esta temporada no nos enfrentaremos al Doctor Doom, sino nos enfrentaremos a un clon del Doctor Doom. El Doctor Doom te dará un medallón que regenera vida como sifón, te da como arma los guantes arcanos que generan un ataque de 50 vida y si se cargan, de 90. Y te dará el revólver monarca en versión mítica. Si disparas desde la cadera el revólver de Doom, pegas poco más de 80 en la cabeza y 49 al cuerpo, pero si apuntas, hasta 150 en la cabeza y 80 al cuerpo. Otras armas que seguramente refiarán pronto son el arsenal y la torreta automática de máquina de guerra. Existe un bug en esta temporada que te quita el pico y la capacidad de disparar. Hasta el momento no sabemos qué lo activa o cómo desactivarlo, ya que es algo raro de ver. De tan raro que es de ver, me llegó a pasar a mí no una, sino dos veces. Pinche suerte que tengo. El escudo de Capitán América es arrojadizo como el boomerang cinético. Con cada impacto puede causar hasta 60 de daño, sin olvidar que es un excelente objeto para bloquear disparos. Esta temporada podrás encontrar en la lista flotante el arma mítica torreta automática de máquina de guerra asegurada si dominas esta misma. La segunda arma de máquina de guerra es el arsenal de máquina de guerra. Esta se cayó de pica y se encuentra asegurada en un cofre especial de la balsa. Si eres fan de Marvel, como ya imaginarás, esta temporada estará repleta de referencias. Y en el mapa encontrarás objetos curiosos como el instrumento que utiliza Doctor Doom para controlar veces marinas. O diferentes objetos héroes y villanos que se intentaron oponer al soberano de la adveria. El rey regresó, así que puedes recorrer todo el mapa y desplazarte de Iztapalapa a un rancho en Oaxaca en cuestión de minutos. Existen demasiadas curiosidades en el castillo de Doom. En él podemos encontrar la cabeza de Ultron, el ojo de Agamotto de Doctor Strange, la tabla de Silver Surfer, el casco de Magneto, la mochila de Moog Knight y el casco de Thanos. A las orillas del mapa podemos encontrar el casco de Galactus. Si quieres todos los pavos del pase de batalla, necesitas llegar a nivel 139 en esta temporada. La chimenea gigante que está en el castillo de Doom funciona como una excelente rotación si estás a orillas del mapa. Podemos encontrar tanto posters como una pequeña sala dedicada a villanos y a héroes. Las zonas de villanos se encuentran en los lugares dominados por Doom y las zonas de héroes en Doomsdat. Los tres modos de juego que te dan más XP son Lego Fortnite, Fortnite Festival y Fortnite Reload. Lego Fortnite te da 570 mil de experiencia por dos horas y media de juego. Fortnite Festival te da 798 mil puntos de experiencia por tres horas y media de juego. Fortnite Recarga o Reload como quieras llamarle, te da 240 mil puntos de experiencia por dos horas y media de juego. Los bots ahora pueden dar salpicones de slurp y salpicones de bofetada. Las cajas grandes de munición ahora dan mini escudos garantizados. Como dato para creadores de contenido, ahora si tienes mil seguidores en TikTok podrás mandar tu solicitud para obtener código de creador. Y por último, no olvides utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite para apoyar este canal. Ya sea con el pase de batalla, con el pack de inicio o con lo que sea tu voluntad. Todo apoya bastante. Y pues bueno bandita, hasta aquí el video del día de hoy. Esperando que alguno de estos datos barra tips puedan serte de ayuda si no eres de esos enfermotes que tienen el poto pegado al asiento cada que inicia temporada. De antemano, agradezco de todo corazón el excelente trabajo de la nutria soviética y Nimo por colaborar conmigo para este video. En pantalla y también en la descripción les dejaré sus redes sociales por si gustan ir a apoyarlos. Además, si te gustó la colaboración, coméntame con quién te gustaría vernos en un próximo video. Recuerda que pueden dejar su like y un comentario, compartir y si gustas dar un poquito más, utilizar el código IDRIP en la tienda de Fortnite. Por mi parte ha sido todo, yo soy Drip, el algoritmo soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.